Hoy profito con un video que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo ya que tengo ya mi Mustang, que lo tenemos de este lado, bastante abandonado ustedes saben, hicimos un video y hace ya un jamón para acá, para que haya más luz hicimos hace ya un tiempo un video en el que le hice muchas modificaciones al Mustang se los voy a poner aquí arriba en las tarjetitas ahí como que me aloqué y le hice demasiadas cosas de madras en un solo video y esta vez nos la vamos a llevar un poquito más tranquila se viene otra muy buena tanda de modificaciones al coche pero no me voy a aventar todas en un solo video sino que más bien les quiero ir explicando un poquito como los procesos un poquito como tutorial y ver como lo vamos sacando y estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer en esta ocasión y a lo mejor algunos van a decir, ay eres un imbécil a lo mejor otros van a decir, está chido, quiero que me platiquen porque lo que vamos a hacer es cambiarle el alerón al Mustang fíjense, ahorita traemos el alerón original lo pintamos en negro brillante y le pusimos este vinil que dice Mustang que es el mismo tono del wrap, se ve padre, me gusta mucho pero lo que se viene es otro alerón ahora bien, ay que pedo con la luz, se ve bien rara bueno ahí ustedes se imaginan que... pues ahorita lo que se viene es un cambio de alerón y el alerón que le voy a poner es nada más y nada menos que este aquí y lo tengo en el suelo, estoy esperando para ser montado y para los que se les haga conocido, este alerón corresponde al Mustang GT350R Shelby, es un alerón para un Mustang muy moderno se lo vamos a clavar a este coche a ver que tal nos va la razón por la que se lo voy a poner es que este alerón yo vendí uno igual para un cliente hace ya un rato y cuando lo vendí, como que se lo sobrepuse más o menos así como que más o menos así se lo monté al Mustang a ver que tal se podría llegar a ver y me di cuenta que, ah, chance y si si pudiera llegar a ser una opción y ya tiene como unos 4 meses que lo compré nada más no había tenido el tiempo de instalárselo y ahorita dije me voy a dar el tiempito para hacerles un video a mis amigos de YouTube y ver como se lo clavamos a el Mustang ahora hay dos sopas, una o se va a ver bien laco o dos, se puede ver bien y se vería interesante yo como que soy un poquito fan de agregarle cosas de otros modelos a mi coche si te fijan, los rines que traigo ahí son los rines del Mustang el 50 aniversario mi Mustang es un 40 aniversario, es 2004 le clavé los rines del Mustang 2015 que fue la versión del 50 aniversario me gustan mucho esos rines, se los conseguí, se los puse pues ya trae rines de Mustang nuevo pero le voy a poner alerón de Mustang nuevo a ver que tal, estoy seguro casi 85% seguro que se va a ver muy bien no sé, no puedo ponérselo pero se va a ver muy bien así que vamos a checarlo y acompáñenlo ahora bien, podemos ver que la cajuela del Mustang es muy, muy plana lo cual me ayuda a darme cuenta de que el nuevo alerón se le va a ver bien ya que el nuevo alerón también va sobre una cajuela que es muy, muy plana y el único detalle es que el nuevo alerón, los agarres ya los presenté y van más o menos de este lado no van a cuadrar con los agarres existentes entonces tenemos que abrir la cajuela, quitarle alerón viejo checar más o menos dónde van a ir los puntos de anclaje perforar la cajuela y por la parte de atrás necesitamos aboconar el hueco un poquito más para lograr que pase este dado que es el dado que nos va a apretar los tornillitos que son estos de aquí con sus respectivas rondanas para que desde abajo lo agarre ahorita vamos a quitarle el alerón que ya trae puesto y empezar a marcar dónde vamos a empezar a hacer los agujeros abriendo la cajuela y quitándole ya la tapicería vemos que el alerón que ya tiene de fábrica tiene este hueco de aquí donde tenemos aquí un tornillo que parece que es dado 10 y tenemos otro dado 10 justamente aquí abajo y los apoyos que le vamos a tener que hacer para los agarres van a ser más o menos a esta altura donde tenemos que aboconar un poquito la lámina para que alcance a pasar la extensión del dado junto con el dado y la matraca y poder apretar los tornillos lo primero que vamos a hacer es quitar estos dos botar el alerón y empezar a divertirnos pues ya empezamos lo primero que hicimos fue como les platicaba quitar el alerón viejo entonces pusimos esta capa de papel para proteger la pintura y para poder marcar dónde van a ir los nuevos agujeros en este caso ya tomamos las medidas ya presentamos, ya corregimos siempre es bueno medir dos veces y agujerear nada más una o cortar una entonces ya hicimos modificaciones, ajustes se tomó el centro de referencia y ya checamos que todo va bien pues ya es momento de empezar a hacerle agujeritos a la cajuela de mi coche bueno ya le hicimos los hoyos a la cajuela del Mustang se pueden dar cuenta de este lado ya tiene aquí los dos agujeritos señal que ya no hay vuelta atrás si se ve bien que chido si no se ve bien pues ya la cajetamos un poquito pero confío en que se va a ver bien de este lado aquí podemos ver dónde están los dos agujeros es uno aquí y otro aquí estos agujeros vamos a tener que abocanar un poquito con esta madriola para que hacer el hueco lo suficientemente grande para que pase el dado que va a apretar los este las tuercas estas el único detalle está en que tenemos un tercer agujero que viene a ser estos dos y este de acá este de acá no lo vamos a poder hacer ya que si nos fijamos bien a qué altura está y abrimos la cajuela ese hueco me queda exactamente aquí que es donde está el soporte del como amortiguador que sostiene la cajuela entonces ahí no nos vamos a meter en tantas broncas porque si puede ser complicado entonces vamos a dejar nada más con estos dos y los vamos a asegurar bien machín para no tener ningún tipo de bronca ahora el alerón trae los tres tornillos aquí los podemos ver ya puestos sobre el alerón entonces el tercer tornillo es este de acá que es el que no nos va a servir tenemos que mocharse ahí ya hicimos los agujeritos de la parte superior también ya bocané toda la parte interior y vamos a presentarlo ahorita a ver qué tal se ve yo sigo pensando que se va a ver muy bien pero ahorita ustedes me van a ayudar a decidir si es algo que debe de mantenerse en el Mustang o si de plano regresamos al alerón original pues no sé ustedes pero a mí la verdad se me hace que se ve bastante bien creo que la curva de la parte superior el hecho de que se parezca mucho a la curva de la parte inferior del vehículo la forma en la que agarra las curvas el hecho de que el alerón es medio o sea curvo con líneas rectas pero el vehículo tiene más o menos líneas muy similares no sé yo creo que se le ve muy muy bien vamos a ir a terminar de ponérselo y sacarlo para checarlo bien a detalle adivinen quién nos vino a visitar apuesto que lo extraña venga chepacá chiquitito aquí está el buen puños saluden al buen puños allá abajo vamos a poner su Instagram para que aunque ya no trabajen globen para que vayan lo sigan lo saluden le digan te extrañamos puños te extrañamos y ya quedó listo el Mustang la verdad es que sí siento que se ve muy muy bien de eso allá atrás tenemos otro Mustang que le vamos a poner las franjas pero eso no es lo que estamos hablando en estos momentos pero miren ahí quedó el aleróncito yo la verdad estoy muy contento con el resultado sí se ve diferente así se ve raro pero hay que arriesgarse de repente tenía mis dudas pero honestamente sí me latió me latió como se ve y hasta aquí vamos a llegar en este video acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en todos lados como arroba galabengraps a mí en lo personal me encuentran en Instagram como arroba urielgdnw estoy subiendo fotos de coches y cosas ahí padres y por lo pronto nos despedimos sin antes recordarles que se suscriban al canal si les late ver modificaciones de coches coches padres todo ese desmadre ahí nos pueden suscribir y está chido nos encanta que nos sigan y pues bueno vamos a ver las últimas tomas finales de este vehículo de este proyecto de mi nene que ya le urge un buen cambio de look y nos vemos en el próximo video hasta la próxima un último comentario antes de irnos porque ya los conozco ya sé que ustedes me lo van a decir y más vale aclararlo desde el principio ya sé que o muchos van a decir ay sale un montón se ve bien raro si fíjense sale un buen a mí lo personal me gusta no me disgusta que salga y además como les platicaba este alerón corresponde a un Mustang similar a aquel de una línea muy similar y también en ese Mustang sale un montón de hecho aquí les voy a poner una fotito de ese Mustang para todos los que dicen ay sale un montón si es normal que salga si está diseñado el alerón para que salga y bueno ahora sí nos vemos chau